El subledegado de gobierno y alcaldesa de Chipiona visitan las obras que culminan la rehabilitación de Víctor Pradera. El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Chipiona se completa con la incorporación de Fernando Lagos Muedano. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona aprueba todas las propuestas de la primera sesión de 2018, excepto una que queda sobre la mesa. Entregados los diplomas del curso con el que el Ayuntamiento de Chipiona forma en ayuda a domicilio. Diego Racero afirma que la concentración nacional de camiones que arranca hoy en Chipiona se supera en la segunda edición. El subdelegado del gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz y la alcaldesa de Chipiona Isabel Jurado han visitado hoy las obras de la segunda fase de la rehabilitación de la calle Víctor Pradera que se ejecutan con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017 Garantía de Renta. Isabel Jurado ha agradecido la presencia del subdelegado del gobierno y ha destacado la inversión que realiza con esta obra el gobierno de España en la mejora de los servicios a los ciudadanos. La calle Víctor Pradera destacó es muy importante para el comercio local y con su rehabilitación el Ayuntamiento ha hecho una importante apuesta, además para habilitar un espacio peatonal destinado a la celebración de diferentes actividades. Agradecerle desde luego al subdelegado del gobierno que en representación del gobierno de España, el gobierno del Partido Popular hace una inversión importante, enorme, apostando también por las mejoras en los servicios a los ciudadanos y por las mejoras también como estamos viendo a estas vías donde se encuentra el comercio local, que es por eso que desde el Ayuntamiento de Chipiona también priorizamos este tipo de vías para poder hacer aquí también actividades de todo tipo y promocionar el comercio local. Agustín Muñoz ha subrayado que además de la mejora urbanística que supone el proyecto la actuación tiene una gran importancia social y de impulso turístico y económico dado que se va a habilitar para los comerciantes, vecinos y visitantes una zona de ocio y esparcimiento que mejora la accesibilidad y hace más atractiva a la población. La alcaldesa en ese empeño de cumplir con el plan especial, con el empeño de mejorar no solamente desde el punto de vista urbanístico que es el objetivo del plan especial sino también desde el punto de vista social y de impulso turístico y económico porque supone habilitar y dar a todos los comerciantes de la zona y también a los chipioneros y a todos los visitantes una zona de ocio y esparcimiento que mejora la accesibilidad y hace más bonita si cabe a Chipiona. El primer objetivo del Profea, ha señalado Muñoz, es la mejora de las infraestructuras, edificios e instalaciones municipales pero también es muy importante la creación de empleo ya que en este caso se contratan durante ocho meses a 400 personas a las que además se les da la posibilidad de acceder a prestaciones sociales, más de 7.000 jornales. La actuación que comenzó el pasado mes de noviembre incluye la terminación de la peatonalización de la citada vía hasta la confluencia con la calle Castillo y la ampliación de acerados hasta la avenida de Regla. Se dejará libre una parada de taxis y se abrirá al tráfico rodado el tramo entre calle Castillo y el final de la vía rehabilitada en la confluencia con Padre Lerchundia, avenida de Regla. El proyecto completo está integrado por la segunda fase de rehabilitación de la calle Víctor Pradera y la adecuación del edificio para la construcción de barbacoas en el antiguo camping municipal y su presupuesto es de 763.042,95 euros, sufragado al 70% por fondos FEDER y el 30% por la Diputación Provincial de Cádiz. Por tanto, tiene coste cero para las arcas municipales. La otra parte del proyecto estará dedicada a la adecuación de una sala del edificio existente en el antiguo camping municipal para construir seis barbacoas fijas con bancos con el fin de que sean usadas dentro de los 25.000 metros cuadrados de pinar que ocupaba la desaparecida instalación. Entre ambas actuaciones se generan, ha precisado el subdelegado de gobierno en Cádiz, más de 7.000 jornales. A ello hay que sumar otro proyecto del Profea, en este caso de empleo estable, como es la adecuación de una zona de uso polivalente en La Laguna. El Partido Popular cuenta desde ayer de nuevo con ocho concejales. Fernando Lagos Moedano tomó posesión ayer en el primer pleno del año. El nuevo edil tiene 46 años y es presidente de la Peña Motera Los Zumbaos y jefe de administración de la Agrupación Local de Protección Civil. Afiliado del Partido Popular desde hace más de una década, es miembro del Comité Ejecutivo Local de la Formación desde el año 2008. Fernando Lagos ocupaba el puesto número 13 en la lista con la que el Partido Popular concurrió a las últimas elecciones municipales y sustituye en el Pleno de la Corporación a Estefanía Jurado Caballero, que dimintía en la última sesión plenaria de 2017, el pasado 21 de diciembre. La Corporación Chipionera celebró en la tarde de ayer el primer pleno del año. En la sesión ordinaria del mes de enero se dejó sobre la mesa una modificación de la ordenanza reguladora de la prestación de los servicios de playas y fue aprobada por unanimidad otra de la tasa por el servicio de recogida de basuras, tratamiento y aprovechamiento de basuras y residuos sólidos urbanos. También salieron adelante las resoluciones de las alegaciones presentadas por propietarios de la unidad de ejecución número 13, la selínera, a un acuerdo de pleno del 31 de marzo de 2017 sobre el incumplimiento de los vecinos para el desarrollo y la sustitución del sistema de ejecución a cooperación. En ambos casos la moción contó con los votos a favor del Partido Popular y abstenciones de Partido Socialista e Izquierda Unida. Por unanimidad fueron acordadas asimismo una propuesta de Izquierda Unida de rechazo a las estaciones de servicio desatendidas y en demanda de que la Junta de Andalucía legisle e impida la proliferación en nuestro territorio y otra del Partido Socialista para la equiparación salarial entre los diferentes cuerpos policiales. La alcaldesa de Chipiona ha presidido hoy el acto de entrega de los certificados del curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales de 600 horas semipresenciales y de los certificados de las prácticas correspondientes al curso anterior que han sido realizadas en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona. Isabel Jurado se ha mostrado muy satisfecha por el número de personas de la localidad que se han beneficiado de este curso y animó a las personas participantes a seguir formándose de cara a un mercado laboral que cada vez es más competitivo y que demanda una mayor preparación, como es el caso de la atención a personas dependientes. El programa UNEM, ha señalado jurado, comenzó con una subvención del 80% con fondos europeos y al dejar de contarse con ella, el Ayuntamiento ha apostado por el mantenimiento de su actividad con el fin de que se ofrezca formación al colectivo de mujeres para buscar empleo, pero también facilitar todo tipo de asesoramiento con ese objetivo. Pero digo que no queríamos dejar desde el Ayuntamiento pasar la posibilidad y darle la oportunidad a todas las personas de tener un área donde dirigirse y no solamente donde se busquen oportunidades de empleo, sino también que se le dé facilidades de información, de incluso rellenar determinadas solicitudes, de darle información sobre dudas que incluso existen dentro de la Delegación en general de Bienestar Social o de otros temas que también llevan allí las mujeres o también incluso la posibilidad de pedir la vida laboral, de que se le solicite desde allí o también de hacer un currículo. En la acción formativa que se ha llevado a cabo dentro del programa Unidad de Empleo de Mujeres y ha sido impartida por ACERIF, dependiente de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona, han participado 22 alumnos que han adquirido los conocimientos necesarios para trabajar como auxiliar de ayuda a domicilio. A ellos se suman los 8 que han recibido la acreditación de las prácticas del curso anterior. Desde la Delegación de Igualdad se ha destacado el alto nivel de empleabilidad que existe en las personas que obtienen esta titulación hasta el punto de que hay momentos del año en que no se puede atender completamente la demanda de profesionales de ayuda a domicilio. En el acto también han estado presentes la monitora del curso y la presidenta de la Asociación Faro de Chipiona, Rosario Díaz, así como la directora del Centro de Día de la entidad, María del Carmen Sánchez. Rosario Díaz agradeció al Ayuntamiento por contar con la entidad para la realización de las prácticas. Del viernes 26 al domingo 28 de enero se celebrará la segunda concentración nacional de camiones Ciudad de Chipiona, cita organizada por el Club Escape Libre y la Federación Gaditana de Motoclubes, con la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación de Empresarios Acitur, Chipiona Centro y la firma agrícola Alejandro Zarazar. Para el presidente de los empresarios, Diego Raceros, la iniciativa ya fue un éxito en su primera edición y este año ha logrado superarse con un aumento del número de vehículos y de personas asistentes que se acerca a las 70. Al ser la única concentración de camiones que se realiza en Andalucía, ha destacado, se logra que conozcan Chipiona los participantes que proceden de muchos puntos de la geografía nacional. El programa comenzará el día 26 a las 6 de la tarde con una recepción en la Cooperativa Católico Agrícola, donde habrá una cata de vino. Le seguirá una visita turística por el municipio y una cena. El sábado 27 los participantes visitarán el circuito de Jerez y regresarán a la localidad para disfrutar de un almuerzo. Ya por la tarde realizarán una visita a Mercado Rivera para luego asistir a una cena con orquesta en los salones La Concha. El domingo última jornada está previsto que los aficionados reunidos en este encuentro se desplacen hasta el Mercado Rivera, donde se llevará a cabo un concurso de trompos en el que podrá participar todo aquel que lo desee. Tras finalizar el concurso se realizará una vuelta turística por la localidad hasta el Paseo Costa de la Luz, donde los vehículos quedarán estacionados en exposición desde la una de la tarde. Concluida la comida, será clausurado el evento con la entrega de premios en Picoco. Las inscripciones para participar en la concentración terminan hoy martes 23 de enero. Tras la consolidación de las concentraciones de vehículos clásicos e históricos como actividades de dinamización y promoción turística de Chipiona, ahora se suma a esta cita de camiones que ya celebra su segunda edición, con la idea de que quede establecida como una referencia en el mes de enero.